Es una campaña en contra del aumento en las tarifas del gas y de la luz que a vida cuenta de la resolución tomada por el Presidente de la Nación, Macri, la resolución 3732, que rige a partir del 1 de abril en adelante un aumento tarifario que va a perjudicar a todas las, no solamente familias que tienen vulnerabilidad social, sino a toda la sociedad. Al respecto de eso, ¿qué hacen? ¿Se asesoran? ¿Se puede hacer una presentación? Tenemos pensado este viernes juntar la mayoría de firmas que podamos para hacer una presentación judicial de un recurso de amparo, como se hizo en la ciudad de Esjunín, porque consideramos en esta situación y analizando el tema que debemos no esperar que lleguen, porque esto se va a ver reflejado en las tarifas que van a llegar ahora en mayo y en junio. Pero queremos tomar la iniciativa, ya que el día viernes yo me voy a estar reuniendo con los concejales del Frente para la Victoria de la Cuarta Sección Electoral en la localidad de Junín para firmar una, vamos a hacer tipo un mensaje directo a toda la ciudadanía para que nos apoyen los legisladores provinciales y nacionales en esta resolución que va a generar un antecedente para que el ciudadano tenga donde ir a hacer el reclamo. Y el recurso de amparo puede ser ahora a posibilitar que no paguen o que el descuento no se lleve efectivo, ¿cómo va a ser? Sí, todavía no tenemos un antecedente. En la ciudad de La Plata recién se le está dando legitimidad a una institución, por eso los reclamos van a ser individuales. No se han hecho reclamos colectivos en ese sentido. Bueno, sí, queremos generar ese tipo de antecedentes para que el ciudadano pueda tener un antecedente legal para ir a hacer el reclamo correspondiente. También desde la agrupación vamos a asesorar a las personas que tengan que ver o que necesiten la tarifa social que seguramente se dará, hay que cargarlo en internet a través del Ministerio de Energía. Pero no todos los abuelos saben cargar, por ejemplo, una página de internet. No, por eso damos el asesoramiento desde acá de la agrupación con el equipo de asistentes sociales que tenemos, Jorge Lina Carmenciano, Moira Roldán, que están trabajando en ese sentido. ¿Pueden acercarse aquí? Pueden venir a acercarse, hay un horario de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. ¿Es el tren? No, alvear 56. Alvear 56. Bueno, el otro tema, ¿cómo sigue usted presentar un ordenanza? ¿Qué tiene que ver con un pedido de informes? Porque la gente me sigue diciendo, yo no sé si es así o no, que siguen cobrando, arancelando el hospital municipal. Sí, el tema es que existe, ayer tuve una conversación telefónica con el doctor Brusca, que no es la primera vez que la tengo, en otra oportunidad. Al principio de la gestión el doctor Brusca amablemente se acercó a dialogar conmigo con respecto al tema de los aranceles. Entonces él lo que me dice es que está cumpliendo con una ordenanza que es del año, de la época del 90, de la época del gobierno de Carlitos Petrones, que los aranceles siempre estuvieron a través de categorías, que existen categorías en el hospital, que no debiera existir en la salud pública las categorías, pero bueno, existe categoría 1, 2, 3 y 4, que eso implica que se le cobre a los pacientes que asisten al hospital en distintas categorías. Perdón por ser repetitiva, pero bueno, es así la situación. Está la categoría 1, la 2, la 3 y la 4, ellos están cumpliendo con esa ordenanza. Lo que sí me dice es que no todos pagan, pero sí les facturan, y que va a ir a dar las explicaciones correspondientes al Consejo Deliberante, eso me dio la palabra de que va a asistir y que me parece que el Consejo Deliberante es un buen escenario para que le explique a la sociedad esta situación, porque hay muchísimas versiones, hay mucha gente que nos acercó facturas y se están cobrando estudios, y bueno, hoy ante, mi preocupación viene porque ante la situación que están viviendo las familias a nivel social hoy con el aumento de tarifas y la situación económica no está muy buena como para estar pagando si no tenés... Bueno, pero para ver el carnet de 1, 2, 3 o 4, seguramente se habrá hecho un estudio previo de la población, ¿cómo se saca la categoría? Yo por ejemplo voy al hospital hoy, ¿quién sabe qué categoría soy? Si en vez de cuando estoy en la televisión termino en la principal, pero no soy un tipo de dinero, por ejemplo. Claro, hay que ver cómo son los requisitos que toma el asistente social del hospital y cómo se está haciendo ese trabajo. ¿Hay verificación? No lo sabría decir, sé que posiblemente le hacen una encuesta personal a una persona y la persona dice, bueno, que tiene una moto, un auto, pero que no puede pagar el resultado de los análisis, porque si pudiera pagarlos no iría al hospital, iría directamente a un laboratorio. Bueno, son todos temas para discutir y para ver cómo lo vamos a ir solucionando y qué explicaciones va a tener el doctor Brusca y el doctor Lorenzo para dar al Consejo Liberante. Una persona que puede tener una casa importante, un vehículo, pero se quedó sin trabajo y no tiene obra social, por ejemplo. Sí, bueno, que eso está ocurriendo mucho ante esta situación de precarización laboral y de despidos que hay en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!